Bueno, hoy continuamos con el secreto de Henry II Y otra vez me olvido de la parte No se preocupen, vamos a ver Seguimos en el capítulo 2, además sé que está siendo más largo que el capítulo 1 Pero bueno, puede variar, todavía no salió el 3 que yo recuerde Pero ya tengo captura, ahorita te lo enseño de que ya están anunciando el capítulo 3 Mmm, no, ninguna Clement no es de esos que está pegado al teléfono, ya lo sabes Henry tampoco me ha dicho nada, espero que se lo estén pasando genial En efecto, eso es lo que yo creo Clement y Henry fueron esta tarde a una gran librería para la firma de la novela Los Muertos Andantes Que se ha publicado Y por lo demás, en cuanto ejen, ejen, sin novedades Laila ¿Qué? Es cierto que abordó el tema de la sexualidad de mi amiga sin anestesia Es tal vez un poco violento para ella Suspira sonriendo desesperado Espero solo que les vaya mejor, sobre todo a ti, por ti Lo sé Me vino muy bien hablar contigo la última vez Tienes toda la razón Creo que saltó un diálogo Es que el juego de repente se traba y ya no lo puedo pasar O sea, queda congelado Entonces yo creo que se saltó un diálogo No creo que haya sido muy importante Ok Pero me gustaría que habláramos un día un poco de todo esto Cuando esté algo más preparada Sip Vuelve a pensar en el sábado por la noche Cuando Henry vino a mi casa y se coló por la ventana vestido de Jane Fue excitante Me sonrojo al recordarlo Cosa que no pasa por alto, mi amiga De todas maneras, no se le escapa nada Tú, por el contrario ¿Podría decirse que has cogido experiencia? Podría decirlo así, en efecto Podríamos decirlo así Ambas reímos Estoy impaciente Porque puedas descubrir Todos los placeres de esos momentos Son tan intensos No lo dudo Solo de imaginarme En los brazos de Clement Totalmente desnuda Dios mío What the fuck O sea, es súper casual Hablando en un parque De la sexualidad de cada persona Digo, no tengo nada Nada en contra de eso Para mí la sexualidad de cada quien Tiene que ser libre Y es un tema que respeto 100% Pero es como muy random Se sonroja y se descubre los ojos con la mano Con las manos Eso es lo que resulta genial Me gustaría tener una experiencia en las mejores condiciones posibles Te entiendo Es normal ¿Han hablado de ello? Sí, se lo he contado todo a Clement No podía guardármelo todo para mis adentros Confío en él Es muy paciente y servicial Digamos que estoy aprendiendo a conocerlo de una manera diferente durante esta espera Creo que es mejor así Es cierto que están aprendiendo a conocerse mejor como pareja y no como amigos Así es Podría decirse que no siempre es fácil Haces bien en ir a tu ritmo Y además por primera vez no se olvidan nunca Una primera vez Bueno, uy Sería interesante saber todo esto ¿Qué pensan de nuestras nuevas clases? Son geniales No están mal Por mi parte debo decir que me gusta sobre todo el instituto Es chulo Es cierto que es bonito Escuchan No es No es su amiga esa de allí Señala con el dedo a Tiffany Que está sentada sola en un banco Tiene los ojos cerrados Y sin duda escucha música Parece contenta a pesar de estar sola Creo que sé lo que hace que tenga otra sonrisa Tal vez a mí No Seguro que la voz de Jay debe resonar en sus oídos Sí, eso está A unos metros de ella Diviso a Gabriel Tiene los ojos puestos en Tiffany Y una expresión en el rostro que me cuesta descifrar Podría decirse que ha cambiado mucho desde el año pasado Parece más tierno Yo creo que a Gabriel le gusta a Tiffany No me hagan caso Es una sensación difícil de explicar Tiffany no se da cuenta de lo que De lo que la está observando así Pero al cabo de un rato acaba abriendo los ojos Se endereza Y parece buscar algo en su bolso Los movimientos de mi amiga sacan a Gabriel de su contemplación Como si se despertara de un sueño Estoy alucinando O una vocecita me murmura Que este joven está enamorado de Tiffany Se gira bruscamente Temeroso de ser sorprendido mirándola Y se enrojece de vergüenza Sus amigos lo llaman Y la veo girarse una fracción de segundo Lo más discretamente posible Para contemplarla un instante más Maldita sea Si alguien me lo hubiera dicho Siempre está tan sola Asiento Creo que sí A ella también le gusta estar sola Dado que no tiene muchos amigos Bueno hermanita Cuenta Dime que has conseguido el primer permiso de conducir Le dedico mi sonrisa Hago una mueca de decepción Solo para tomar un poco Nada Vamos al grano Le dedico mi sonrisa más bonita Y alzo el pulgar He hecho un recorrido perfecto en coche He respondido bien a todas las preguntas Y las maniobras eran inmejorables Joder Espero que eso sirva Así ya no tendré que hacer de taxista para ti Eso espero yo también Creo que recibiré el correo con la respuesta pasado mañana Y pensar que tal vez consiga el permiso de conducir Sin embargo ya puedes fliparlo mucho para que te preste mi coche Bueno carro Alzo la mirada al cielo Si ya lo se Me lo has dicho y repetido no se cuantas veces A pesar de todo me agarro la cabeza La estrecha contra si Y me frota el pelo Lo celebraremos cuando llegue el momento Cuenta conmigo Te invitaré a un helado Que no caiga en saco roto Como ya saben Van a tener que realizar unas prácticas de dos meses En una empresa durante la próxima primavera Les aconsejo pues que empiecen su búsqueda desde hoy mismo No estoy muy contenta con esta noticia Sé que lo doy todo Pero solo cuando se trata de temas que me emocionen Como este no es el caso Sin embargo la clase resulta muy interesante Más interesante que la clase de inglés que ha tenido lugar justo antes Aunque debo admitir que mi nivel ha mejorado claramente desde que estoy con Henry Se aplica para que progrese Bien Bien entonces es tu primer día Hoy no hay mucha gente Veamos como te desenvuelves chica Después de que Robert me explicara como sostener la bandeja y de haber repasado el nombre de las bebidas Me hallo libre la naturaleza Resulta emocionante Un cliente entra y se sienta Michael me mira y me incita a que vaya a atender a esa persona Me acerco con mi bandeja tomando mil y una precauciones Seguramente no queremos romper nada Pero mi caminar vacilante no juega a mi favor De perdidas al río A por todas Me enderezo y llego finalmente colmada de seguridad Debo conservar la ilusión Buenas tardes señor ¿Qué le pongo? Un café solo por favor Voy detrás de la barra Bueno, bueno, bueno ¿Cómo funciona este traste? Pruebo varios botones Y meto la pata en mi primer café Noto la mirada de Michael Que no se encuentra lejos de mi Y espero que le pida ayuda Pero me gustaría poder conseguirlo sola Al menos intentarlo Consigo hacer mi primer café Intento no olvidar nada Como me ha explicado Robert Y allá voy He pasado las siguientes horas sirviendo cafés Hoteles, zumos y copas de todo tipo No sé por qué No sé por qué milagro No he derramado nada Y solo me he equivocado En una sola Comanda Rápidamente he preparado He reparado mi error Que apenas se ha notado Bueno Parece que lo has hecho muy bien ¿Has visto eso? No soy la mejor camarera de todos Del universo Como siendo Laila Creo que es como Más acorde a ella Se echa a reír Risa Cuyo eco oigo Tengo que confesarle Laila Me has impresionado En tu primer día En ese primer día Oh Robert no le había visto Es que estoy en todas partes Voy a tener que prestar atención A lo que digo Venga chica Es hora de que vuelvas a casa Gracias a los dos Ha sido un primer día Muy agradable Gracias a ti Muy bonito Muy bonito Después de haber cogido mis cosas Salgo del café Y ya es de noche Buenas noches Bella dama Ah Henry 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 Está de pie Apoyado en el escaparate Del café Y claramente Me está esperando Me estira a sus brazos Me tira a sus brazos Perdón ¿Qué haces aquí? Quería darte una pequeña sorpresa Y venir a buscarte Al final de tu primer día Eres adorable Me besa delicadamente ¿Qué tal ha ido? Súper bien Creo que el jefe Está contento conmigo Bueno Tenía planeado este video Para ya hace bastante tiempo ¿Cuál fue el problema? Que hoy salí Por alguna razón Me dio por salir Y bueno No volví hasta Hace como una hora Más o menos Y regresé Y comí Porque pues Llevé todo el día Afuera Después Ya me ven aquí ¿No? Ay Disculpen la hora Intento subirlo Lo más rápido que puedo Pero pues Yo creo que se sube Muy tarde Porque bueno YouTube No ayuda mucho Y bueno Yo que llegué Bastante tarde Una disculpa Pero no se preocupen Igual en un ratito Después de esta grabación Del secreto de Henry Que es mi prioridad Por el momento Subiré Moonlight Y después Is it love Peter No sé cuál se subirá primero Pero les voy a subir Muchas gracias por haber visto el video Precioso y preciosa Y preciosas Por el momento Les dije que iba a subir Un nuevo juego Que se llama Princess Clothes No quiero tener la agenda Muy llena Les voy a ser muy sincera ¿Por qué me refiero Al lado de la agenda llena? Me refiero a más que nada Que tengo pues Ya tres videos diarios Y eso como que a veces Me Uy Me causa mucho temor No poder cumplirlas Y también La ruta Drogo ¿Qué va a pasar con esa ruta? No la he subido Por dos cuestiones Estoy esperando a que Is it love O No sé quién Se cargó muy bien Pues dejen Los dos capítulos gratis Así como lo hicieron con Peter Como lo hicieron Creo que con Sebastian Con Jay Con Matt Pues estoy esperando A que pongan los capítulos gratis Y en cuanto pongan los capítulos gratis De la siguiente ruta Va a ser de la que voy a subir ¿Cuál será la siguiente ruta? No tengo idea Nadie sabe Igual la siguiente ruta que suban Yo voy a subir los dos capítulos Y voy a ver si puedo Mantener el ritmo ¿No? Poderlo subir Muchísimas gracias por haber visto el video Los quiero A todos Bye Bye